El calendario largo de la cultura maya para quienes están impregnados del legado de la cultura maya y para todos los mexicanos la gran oportunidad de ser actores protagónicos de una nueva era, de mayor prosperidad, de mayor cohesión social y que no hago votos porque al celebrar esta fecha de conclusión de este calendario maya para iniciar un nuevo ciclo, sea la oportunidad también para renovarnos en esperanza, en ánimo y en el interés y en el compromiso de impulsar una transformación a fondo de nuestro país. Quiero saludar con respeto al señor Gobernador del Estado, a Rolando Zapata, a su distinguida esposa, a los titulares de los poderes legislativo y judicial aquí presentes, al comandante de la región militar de la península de Yucatán, a las distintas autoridades del orden estatal, del orden municipal, a esta distinguida representación de la sociedad yucateca, a importantes empresarios, representantes del grupo constructor que hizo posible el que estemos hoy aquí presenciando la entrega plena de esta importante obra monumental que es justamente este gran museo del Mundo Mayo. Este día 21 de diciembre, con la entrada del solsticio de invierno, al estar aquí estamos también para rodearnos de la energía positiva, de la alegría y el entusiasmo que caracteriza a los habitantes de la península de Yucatán. Hoy estamos ante la inmejorable oportunidad de mostrar al mundo el potencial turístico de México. Aquí está la ventana de oportunidad. Hoy hay un clima muy favorable para impulsar la transformación mayor y acelerada que México necesita. Yo estoy seguro que sí va a ser posible. Ya lo estamos observando, ya lo estamos viendo. Y yo hago votos porque este ánimo que hoy prevalece entre los mexicanos, entre las distintas fuerzas políticas, se hace sin duda una premonición, como lo hicieron los mayas, de que a México le esperan mejores tiempos. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.